El presentador se quedó sin su concurso de la noche a la mañana sin mayores explicaciones y ahora ti, en el nuevo proyecto. Cristian Galvez está viviendo un momento personal de lo más maravilloso porque está a punto de convertirse en padre junto a Patricia Pardo. El presentador siempre ha expresado las ganas que tenía de ser padre, y ha sido precisamente por eso por lo que ha sido muy cuestionada su ruptura con Almudena Cib. Sin embargo, en esta nueva relación parece que ambos estaban de acuerdo en la decisión, y el presentador podrá tener un retoño entre sus brazos. La felicidad es mayúscula para él, y así lo expresó en su momento en 25 palabras, el programa que presentaba en las tardes de Mediaset. Este formato parecía encajar a la perfección con él y la audiencia lo recibió bien, siguiendo la dinámica y disfrutando con los invitados. ¿Cuál fue la sorpresa que, ante las bajas audiencias generalizadas de la cadena, decidieron removerlo todo y 25 palabras fue una de las eliminaciones de la parrilla? El 15 de septiembre el programa se terminaba para siempre con una breve despedida por parte del presentador, y no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido el nuevo proyecto de Christian Galvez. Según ha confirmado el periódico, el conocido rostro de Mediaset será el encargado de conducir las galas de Navidad junto a Verónica Dulanto, que repite tras haberlas presentados en el año 2022. Christian Galvez se pondrá al frente de estas tradicionales galas de la cadena junto a su compañera de Mediaset, siendo esta su vuelta a la televisión tras estas semanas de ausencia por la cancelación de su programa. Si bien es cierto, esta vuelta es algo breve, pues son dos únicas galas muy extensas, eso sí en las que Galvez se ocupará de presentar de nuevo. No cabe duda de que el marido de Patricia Pardo está en un momento bueno personal pero desde que eliminaran pasapalabra de Mediaset parece que los concursos se le resisten, pues no terminan de tener la audiencia que se espera. Consigue ganarse el cariño de su público fiel pero no termina de cuajar en todos los demás y sus proyectos terminan evaporándose. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.